Semanas atrás, en nuestra provincia de Córdoba, se realizaron las segundas jornadas de aviación experimental. Nuestras cámaras estuvieron en el evento y lo vemos a continuación. ¡Gracias por ver el video! Constructores de aeronaves de todo el país se dieron cita en el Área Logística Córdoba para participar de las segundas jornadas de constructores de aeronaves experimentales. En este evento hubo disertaciones sobre la problemática del futuro de la aviación experimental. Se disertó sobre cuestiones de seguridad y varios participantes expusieron sus experiencias. Volaron cinco modelos realizados en Córdoba y hubo un gran ambiente de camaradería entre los pilotos y los constructores. Para el hombre volar siempre fue un sueño. Ese sueño se mantiene vigente de manera artesanal en los constructores de aviones que realizaron este encuentro en Córdoba para informarse sobre temas de seguridad y mecánica. Uno de los participantes de este evento, el piloto Diego Ibáñez, nos comentaba lo siguiente. Hablando específicamente de este tipo de eventos, son muy importantes para la aviación. En momentos donde hoy la carrera del piloto se hace muy onerosa, que estos eventos, estas reuniones aeronáuticas, además de convocar a la gente que por pasión sigue la aviación, es muy bueno para el fomento. Necesitamos que haya más eventos como este. Ojalá los gobiernos traten de profundizar el fomento en la aviación para poder tener un semillero como merecemos lo que amamos la aviación. Ojalá los gobiernos traten de profundidad. Ojalá los gobiernos traten de profundidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la semana que viene!